¡Vamos! Se preparan los atletas Jorge Ovegaro y Bruno Braga Jorge Ovegaro en el rincón rojo y Bruno Braga en el rincón azul Se van preparando también Bernardo Galeano y Orlando Solís Bernardo Galeano y Orlando Solís Se le recuerda a todos los luchadores que tienen que estar preparados una vez que están terminando la pelea anterior no se olviden de colocarse en límida ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!